Capricornio, hablemos del amor Capricornio, si tienes pareja esta semana es la última persona que puede enjuiciar su propia conducta, no le puedes indicar a tu pareja como tomarse sus actos, si fue broma, si no lo fue, si fue que estabas un poco achispado, tienes que hacerte responsable de lo que dices y lo que no dices y asumir las consecuencias y el enojo de la persona que amas, si no tienes pareja, pues no, esa persona que te gusta no está enojada contigo, está un poco decepcionada y eso puede ser peor, lo peor que puedes hacer es justificar tus actos e involucrar pretextos, lo hecho, hecho está y es mejor no portarse como si no hubiera ocurrido, pedir disculpas es la primera medida que debes tomar, en el dinero y el trabajo Capricornio cuando se pierde hay que reconocerlo, el optimista no finge que la realidad no es lo que es, actuar de esa manera no conduce a nada bueno, es mejor hacer inventario de las pérdidas y encontrar la manera de subsanarlas, un fracaso nunca es decisivo en la medida que aprendamos ella, en la salud y el bienestar para ti Capricornio no es una buena estación para medirse pues al tú por tú con los elementos tienes que tomar recaudos antes de salir o de otra manera puedes sufrir daños y enfermedades, nunca está de más revisar el estado del clima antes de elegir tu vestimenta, estás sano y eso es bueno, pero no eres invencible, el consejo que te doy para esta semana y para este día es que guardes en tu corazón a quien mereces estar en él, solamente